Estamos en desayunos informales y estamos recibiendo a la candidata de la coalición multicolor por Montevideo, Laura Rafa. Bienvenida, Laura. ¿Cómo están? Buen día. Estás medio con una actitud así de residente, véngate a tres, que tiren pies. Nunca he dicho en ese tono, ¿no? Siempre con amabilidad, digamos. Bueno, ¿cómo te lleva este mes de la campaña, este ingreso a la política? Me lleva muy bien, estoy muy entusiasmada. Es como que descubrí una vocación, estoy feliz con eso, me siento muy acompañada, lo cual está bueno. Yo siempre fui jugadora de equipo, siempre en las empresas en las que trabajé antes de lanzarme al sector público. Construí equipos, me gusta rodearme de gente, siento que tenemos una fuerza muy poderosa detrás. Además, si ustedes vieran el entusiasmo de lo que es, este sábado, por ejemplo, me fui, todos los partidos, los cinco partidos están trabajando en presentar ideas en los equipos técnicos para después unirlas todas bajo el paraguas del programa. Este sábado era el tercer taller que hacía el Partido Nacional, hubo más de 600 personas participando. Fui a ver, obviamente, cómo estaban trabajando, ¿no? Porque está todo el mundo. Yo decía, hace calor, la gente querría estar en la playa, pasándola bien, y estaban ahí laburando, tirando sus ideas. Entonces, eso te da una fuerza enorme. Estoy muy contenta. ¿Encontraste algo de eso en la política, Leo? No, no, me quedé con lo del descubrimiento de la vocación. Para atrás, ¿no estaba esa vocación ya presente y para adelante? ¿Es un descubrimiento para siempre? Yo creo que es un descubrimiento para siempre, sí. Para atrás estaba mi vocación de ser solidaria con la gente o de ayudar, siempre lo hice, pero desde otro lugar, voluntariado, programas de comunidad de empresas, amigos, temas comunitarios. Pero entonces, lo haces desde un lugar en el cual podés ayudar, pero puntualmente a determinados proyectos. Y ahora, lo que siento es que podemos ayudar en serio a todos los montevideanos en este caso, y por eso es que lo siento como una nueva vocación. Para siempre. Después de esta campaña, seguimos. Después de esta campaña, vamos a estar en la Intendencia, que es donde queremos estar. Y después está bien. Juan Miguel recién comentaba al principio dos episodios que están marcando esta campaña departamental en tu figura, como fueron las pedradas allí en el asentamiento Aquiles Lanza, también la invitación a debatir sola con los tres contrincantes del Frente Amplio que tenés del otro lado. ¿Era importante para vos sacarte un poco, ante la opinión pública, ese halo de académico-empresarial que de repente te venía identificando desde, obviamente, tu labor en la actividad privada, tu participación en Telemundo? ¿Era importante mostrar esa otra faceta que dijiste, no me conocían? Yo trato de ser genuina. Y lo que se ve en las cámaras es lo que soy. Antes, las cámaras, yo tenía un rol y una función que cumplir, que era una economista analizando la realidad económica, y por lo tanto, era lo que veía la gente. Después, cuando publiqué el libro, La economía de alcance de todos, la gente ya en la calle quería que le contara más cómo hacer con su presupuesto, con cuestiones cotidianas, es decir, que la cercanía con la gente yo creo que la tenía ya desde hace tiempo. Lo que sí quizás no me conocían en mi perfil completo, porque obviamente me mostraban en mi rol de profesional economista. O sea, no creo que yo esté tomando una actitud de que es importante que me conozcan desde ese otro lado. Yo estoy siendo genuina y las circunstancias me pusieron en lugares en los cuales salió lo que soy, a flor de piel y sin ninguna pose, y muchos me decían, bueno, che, ¿cómo te bancaste las pedrales? Yo decía, bueno, yo estaba tan indignada con lo que acababa de ver, con ese Montevideo olvidado, con esas madres que me habían hablado. En las recorridas te acompañan mucho las mujeres, y en esa recorrida por el Aquiles Lanza particularmente había muchas mujeres del barrio acompañándome, me mostraban su realidad. Una madre me hablaba de sus hijos asmáticos, yo tengo hijos que tienen asma, que por suerte ahora está muy bien, pero digo, sé lo que es tener un hijo asmático. Esa madre me hablaba desesperada de que no le entraba la ambulancia para su hijo asmático, y esas cosas te tocan una fibra. Entonces, cuando comenzó lo de las piedras, que fue una hora y media después, de que estuvieras recorriendo, de que estuvieras viendo esas realidades, las cañadas, el puentecito por el que los niños van a la escuela, que se pueden caer a un curso de agua lleno de basura y donde pueden lastimarse, era tal la indignación que yo tenía con esa situación, como que no había justicia social ahí, que las pedradas no me importaron. Entonces, lo que salió fue lo que yo sentía, no era una pose, digo, creo que quedó claro que no era una pose. Se te señala que es una indignación producto de desconocer que esa realidad existe, ¿no? Es lo que algunos apuntan. Martínez ha dicho, no necesito recorrer para saber lo que pasa en los barrios de Montevideo. Incluso te dicen, cerca de ahí se han hecho obras y ella no lo sabía. ¿Sabes lo que me parece, Juan Miguel, que supongamos que eso fuera verdad, que no lo es, porque yo conozco a Montevideo, pero no tengo que salir a desgarrarme las vestiduras, a explicar dónde conozco y qué no conozco, pero supongamos que fuera así, que yo soy la que no conozco y por eso me indigno. Si ellos lo conocen y pasa eso, ¿por qué no lo arreglan? Hace 30 años que hay un gobierno del Frente Amplio, 15 de los cuales compartiendo con el gobierno nacional y los últimos 5 de la gestión de Daniel Martínez. Entonces, me parece un poco contradictorio que digan eso. Yo creo que en el fondo les duele que mostremos este Montevideo olvidado porque es el símbolo de una gestión ineficiente. Porque si la gestión hubiese sido eficiente, estas situaciones no existirían, yo no tendría nada que demostrar y la verdad, preferiría, no tendría nada para mostrar. Si me encontraba con un Montevideo espectacular, donde no hay situaciones como estas, donde no hay justicia social, entonces, encantada de la vida, estábamos hablando de otros temas, pero si existe... Pero fuiste derecho ahí además, porque uno podría haber imaginado... Bueno, fui a varios, era la... No, digo, uno podría haber imaginado a una Laura Raffo apuntando a temas de transporte, temas de basura, temas donde hay evidencia de que hay disconformidad de Montevideo, de otros barrios, y sin embargo empezaste por ahí. Empecé por ahí, ¿sabes por qué? Porque cuando estábamos en el equipo... Algunos dicen esto no es competencia en realidad del gobierno departamental. Es más del gobierno nacional. Ordenamiento territorial, saneamiento, canalización de cursos de agua, limpieza de basurales, todo es competencia del gobierno departamental. Obviamente, para mejorar las condiciones de vida y que las personas que viven en asentamientos tengan condiciones de vida dignas, hay que hacer un trabajo conjunto de esos temas que son de la Intendencia con temas del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo Social, por eso en la recorrida de la semana pasada nos acompañó Irene Moreira, en la de Aquiles Lanza nos acompañó Pablo Bartol, ambos ministros de Vivienda y Desarrollo Social. Pero realmente me gustaría contarles por qué empezamos por ahí. Empezamos por ahí porque cuando delineamos la campaña con el equipo, ya había ideas arriba de la mesa del Frente Amplio, que eran ideas siempre como esa visión de Montevideo, donde hay que hacer unas obras espectaculares, unos proyectos geniales, que siempre aparecen cada cinco años, pero nunca se han concretado. Y yo ahí lo que dije fue para... Primero, a mí me gustaría que todo lo que es necesidad básica esté cubierto. Y eso es una visión... A veces la profesión del economista, uno cree que son solo números, y esa es la visión. En realidad, la profesión del economista, todo el cálculo de necesidades básicas, cintas satisfechas, de líneas de pobreza, todo eso lo hacen economistas. Lo inventaron economistas. Lo inventaron economistas. Entonces, no es raro que yo me haya metido ahí, es absolutamente coherente. Ahora, los cantegriles como símbolo máximo de la exclusión social, de la injusticia social, cosa que creo que todos compartimos y que duele verlos y que nos avergüenza a todos que existan, existen desde hace muchos años, existen no solo en Montevideo, sino en otros lugares del interior, y existieron durante los gobiernos los partidos tradicionales también. Es decir, no es una cosa que es del Frente Amplio, no es solo de Montevideo y de estos años, viene de largo. En estos últimos 30 años, quien gobernó Montevideo fue el Frente Amplio. Entonces, yo lo que veo, y en los últimos 15, además con un gobierno nacional. Entonces, yo lo que creo que queda en evidencia es que en los últimos 15 años de gobierno paralelo, departamental y nacional, el tema de los asentamientos no ha logrado resolverse. Es decir, para mí podría también crear en evidencia que sin duda eso es cierto, que cuando han gobernado los otros tampoco, y es un problema que Uruguay arrastra desde hace endémico, 50 años o 60 años. Son cosas que se tienen que solucionar, porque no es justo que sucedan. No puede haber montevideanos que vivan así. Entonces, por eso es que yo apuesto un trabajo conjunto con el gobierno nacional. El otro día con Irene Moreira hablamos mucho de los distintos tipos de asentamientos que hay, de cómo habría que hacer soluciones adecuadas para cada uno. Con Pablo Bartol también, hay que plantear soluciones. Pero como economista tenés claro que para eso se necesita dinero. O sea, más allá de que uno lo considere injusto y que obviamente a todos nos rompe los ojos que así no debería admitirse ese tipo de realidad, se necesita presupuesto. Con un gobierno entrante que está hablando de un ajuste de los números, de un ajuste primero del propio gobierno, también de tarifas, y que hay que reducir el déficit fiscal. ¿Cómo se logra sin plata? En la Intendencia de Montevideo hay dinero y suficiente. En la Intendencia de Montevideo la recaudación ha aumentado, luego de que se armó el centro de gestión de movilidad, las cámaras, las multas. La recaudación aumentó 20% en dólares en los últimos cuatro años. Hay recursos de 600 millones de dólares al año, más transferencia del gobierno central, más préstamos que se reciben del BID y de otros organismos. Porque la gestión de movilidad está comprometido a su vez para la movilidad, aparte de esa ganancia. Hay 700, prácticamente, son 668, pero casi 700 millones de dólares ejecutados por año. Entonces yo cuando miro y desagrego esos 700, estamos hablando de 2 millones de dólares por día que tiene la Intendencia, que gasta la Intendencia. Yo cuando empiezo a desmenuzar esas cifras y me encuentro, por ejemplo, que en el capítulo de políticas sociales, donde se atienden temas de infancia, donde se atienden temas de inclusión, de empleabilidad, veo que solo el 1% del precio, o sea, cada 100 dólares que regaba la Intendencia, un dólar va a políticas sociales, yo ahí me pregunto, bueno, a ver. ¿Dónde está el derroche, entonces? Eso es lo que estamos analizando. Hay una gestión desorganizada, desprolija de los números, donde te encontrás ese tipo de situaciones y decís, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es posible? Otra cosa que encontramos, por ejemplo, el dinero invertido en mantenimiento de espacios verdes y de cementerios. Está rebatiendo o metiéndote en uno de los caballitos de batalla que tiene esta Intendencia, ¿no? Que ha sido la buena gestión, no tenemos más décil. Pero es un mito. Belker al frente de... Pero es un mito. Yo estoy hablando de números que son públicos, ¿no? La rendición de cuentas 2018 presentada en la Junta Departamental, la de 2019 no la tenemos porque se presenta siempre tarde, se presenta en mayo, junio, se presenta en la Junta Departamental. Yo estoy mirando los números, son públicos, los puede mirar cualquiera, no es que yo me los esté inventando, cualquiera que quiera investigar y observar esto que estoy diciendo lo puede chequear. Son números públicos y muestran una gestión ineficiente, un gasto que no se logra entender. El mantenimiento de espacios verdes y de cementerios, que vaya si hubo problemas en los cementerios, porque recuerden que hubo un darrumbe de nichos, que hubo fallecimiento de un funcionario... Conflictos con Adión por las condiciones laborales. Lo que yo descubrí ahí es que se gastó 1.7 millones en todo el año y si tú comparas eso con cuánto se gastó en la Secretaría de Prensa y Difusión, bueno, se gastó el doble en la Secretaría de Prensa y Difusión que en el mantenimiento de espacios verdes y cementerios. Entonces decís, pero ¿cómo puede ser un lugar donde se están derrumbando nichos y la Secretaría de Prensa y Difusión, que no digo que no tenga que existir, pero a ver, convengamos que es para, bueno, para comunicar las cosas que hace la Intendencia, digo, fantástico, pero no puede tener el doble presupuesto asignado que el mantenimiento de espacios verdes y cementerios. Eso es una gestión muy desordenada. Son esas cosas que estamos detectando número a número y que llaman la atención, realmente llaman la atención. Eso, ¿imaginás que pueda tener que ver? Porque hay otra cosa que inmediatamente se pone sobre la mesa y es, bueno, pero en Montevideo no se aprueba en la gestión. Hay niveles de aprobación en las distintas encuestas que muestran datos favorables en esta Intendencia, por lo menos mejores que los de la Intendencia anterior, claramente, en aprobación de gestión, en el rumbo... Y sobre todo en Barrios. A eso depende cómo se pregunte, pero la aprobación de gestión de Martínez en general es buena. Yo, en las recorridas que estoy haciendo y con lo que me estoy encontrando, es con gente que está desconforme con el nivel de servicios que está recibiendo. Bueno, pero también es cierto que esa misma gente... Ahora vas a empezar a decir ahora que no crees en las encuestas. ¿Cómo voy a decir que no creo en las encuestas? Soy economista de profesión. Es cierto que la gente también va a otros líderes políticos y les plantean lo mismo, más allá de los partidos, porque la gente tiene sus necesidades y al político que aparece le dice, mirá, mirá cómo tengo esto. ¿La diferencia cuál es? Que a los políticos del Frente Amplio, si les plantean eso, están en el gobierno hace 30 años. Nosotros no. Esa es la diferencia. Por supuesto, la gente tiene el derecho de plantear sus necesidades y está bien que lo haga. Y nosotros tenemos el derecho de ir, de escuchar sus necesidades, de contarles que nos queremos hacer cargo, de contarles que tenemos una visión diferente, tenemos el derecho de pedir que nos confíe en su voto y la tranquilidad o responsabilidad, yo la tengo y el equipo también, de que si llegamos a la intendencia, como creo que vamos a llegar, vamos a ser responsables con lo que dijimos. ¿Cómo te definirías ideológicamente? ¿Cómo te definís ideológicamente? Como humanista. ¿Humanista? Humanista. Extendeme un poco... Te extiendo. El ser humano en el centro, la persona en el centro, sus necesidades en el centro. Así me defino. ¿Y eso dónde deja izquierda, derecha? Estoy cansada de las etiquetas, porque desde que empecé... En Uruguay vivimos etiquetando a la gente, cosa que a mí trato de no hacer, no me gusta que se haga, como mujer lo he vivido muchísimo, las mujeres nos etiquetan un montón. Entonces yo quiero una campaña sin prejuicios, no es que dónde quede izquierda y derecha, realmente, ¿por qué nos tenemos que poner esas etiquetas? ¿Por qué necesitamos encasillarnos? A ver, ¿y este en qué cajoncito entra? Y no me parece que sea sano que funcione así. Cuando inicié esta campaña, me pegaron unas cuantas etiquetas, una tras la otra, ¿viste? No, no me pueden pegar etiquetas. ¿Y la estatista liberal también es una etiqueta que ahí en ese eje tampoco nos ubicamos? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es dar un servicio. Cuando vos entras en la función pública, tenés que darle un servicio a los ciudadanos. En este caso, un servicio a los montevideanos. Y tenés que poner al montevideano en el centro y decir, ¿qué necesita el montevideano en su día a día para tener una mejor vida? Además de las condiciones de vida dignas que acabamos de mencionar, vayámonos al montevideano que vive en un barrio, en un asentamiento y lo que necesita es seguridad, limpieza, un transporte dinámico, que las calles estén iluminadas y sentirse a gusto y poder disfrutar de su ciudad y de sus espacios. Y desde ahí es donde nosotros queremos trabajar nuestra propuesta. Hay otro eje donde también usaría la palabra liberal, pero en otro sentido, que es el conservador liberal. ¿Te consideras una mujer conservadora? Qué más cara de conservadora. Laura, el gobierno nacional ha dicho que no va a ser refundacionalista, que no viene a cambiar el ADN, que viene a construir sobre lo logrado y admite los logros de la anterior gestión y de los gobiernos frenteamplistas. En tu caso, en la intendencia, tenés un sentimiento similar. ¿Hay logros de las gestiones frenteamplistas en la intendencia de Montevideo a continuar y a valorar? Yo creo que lo que hay que hacer es revisar profundamente cómo se está usando el dinero de los montevideanos y usarlo para beneficio de ellos mismos. Por ejemplo, a esta gestión se le ha dicho, bueno, hicieron muy lindos espacios verdes. Y es cierto, se hicieron, pero detrás de cada espacio verde y a dos cuadras está este Montevideo olvidado. Y el mantenimiento de los espacios verdes, al igual que con los cementerios, porque la inversión esa que estábamos hablando era para las dos cosas, es insuficiente. Entonces, por supuesto que si encontramos cosas que se hayan hecho bien, nadie quiere tirar más abajo. Se han hecho relojos de asentamientos en un montón de puntos de la ciudad, se han levantado basurales en los últimos años a un ritmo que no se había hecho antes. ¿Dónde están las cifras de que son a un ritmo que no se habían hecho antes el levantamiento de basural? Yo lo que vi son, por ejemplo, en el Aquiles Lanza, vimos un basural que se empezó a limpiar, que no se terminó de limpiar y donde seguía habiendo autos abandonados y casos de plombenia. Entonces, eso es lo que vemos. Obviamente, todo está mal. Y no, sería muy atrevido nuestra parte. Ya todo está mal. No es como suelo trabajar. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, lo que se ha hecho en términos del centro de movilidad, etc., en los últimos años, ¿te parece que está bien? Lo que se hizo con el centro de movilidad, que fue tratar de ordenar el tránsito, me parece que es correcto que los montevideanos manejemos las normas. Lo que me parece que en algún punto hay temas discordantes es en el tipo de multas que se colocan por distintos comportamientos. Una cosa es cruzar con Rojas, que estás poniendo en riesgo la vida de gente. Otra cosa es excederte en velocidad, que también estás poniendo en riesgo la vida de la gente. Y otra cosa es estacionar mal. Entonces, tenemos multas de 7 mil pesos para casi todo, cuando no creo que los comportamientos sean iguales. Pero ordenar el tránsito, por supuesto que es importante. Hay que hablar. Más en una ciudad donde se ha duplicado el parque automotor en los últimos 10 años, y donde todo el tránsito metropolitano ha aumentado, sobre todo viniendo de otros departamentos. Por eso también ahí hay que coordinar mucho. Yo estoy hablando con Luis Alberto Heber, que asumió como Ministro de Transporte y Obras Públicas, porque hay muchos proyectos para tratar de agilizar la entrada a Montevideo, y por supuesto que los vamos a tener en cuenta. ¿Cambiarías las multas? Revisaría esto que te estoy diciendo. En los niveles según el grado de infracción. Por supuesto, manteniendo niveles altos para infracciones, durezas, como lo que estamos hablando, que ponen en riesgo la vida de la gente, sin lugar a dudas, y eso me parece muy correcto mantenerlo. Ahora, venimos de muchas intendencias consecutivas del Frente Amplio. Algunas notoriamente hicieron menos obras y fueron, creo que coincidiríamos casi todas, menos lucidas que la de Daniel Martínez. Igual la gente volvió a votar al Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Por qué el Montevideo no vota al Frente Amplio? ¿Y por qué si votó a aquellas menos lucidas no lo votaría ahora, luego de la gestión de Daniel Martínez? Yo no veo que sea una gestión lucida. Te soy sincera. Pero hubo otras que fueron mucho más... No puede que haya habido otras menos lucidas. Con menos obras. Lo de las obras. Mucho más criticadas. Con peor imagen. Con peor imagen. Igual votaron al Frente Amplio. ¿Por qué? Hay un mito con las obras. Por ejemplo, ahora dicen las obras de Martínez. Yo me puse a mirar para ver, yo me informo. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué se votó después de aquellas intendencias de vuelta al Frente Amplio, el Montevideo? quizás por temas de ideología, algo que está cambiando. ¿Está cambiando? Y por supuesto tenemos un gobierno nacional que no es del Frente Amplio. Pero el Montevideo tuvo una ventaja grande. Y hay un cambio importante. En octubre hubo casi una paridad en Montevideo entre la coalición y el Frente Amplio. Hay, por supuesto, vientos de cambio. Yo creo que el Montevideo no tiene ganas de dar vuelta a la página y apostar por el cambio. Porque todas estas quejas de las cosas Casi una paridad, ¿cuántos votos? Porque no tengo los números. No me cierran. 49-46. 49-46. ¿Ya estás metiendo Peri también, alguno más? Te estoy metiendo lo que se votó al Frente y lo que se votó al resto de los partidos. Es una coalición tácita la que está haciendo. No, tácita no. Bueno, el otro día... Los que votaron al Frente y los que no. Claro. Estoy contando los que votaron al Frente y los que no. A lo que voy es, hay ventos de cambio, es una realidad. Acaba de asumir un gobierno que es un gobierno de coalición que no es del Frente Amplio. La gente está buscando el cambio. La gente tiene ganas de dar vuelta a la página. Yo creo que estamos en un momento histórico de cambio. Y creo que es absolutamente posible que suceda en Montevideo también. Una cortita porque como intendente importa la pregunta y recién hablábamos con Jorge Chediac del tema. ¿Te parece que hay que revisar el límite de la espirometría, de la alcoholemia a la hora de manejar? A mí me parece bien que se controle, que la gente no maneje alcoholizada. Está bien como está. No entré en detalles técnicos. Puede haber una discusión, pero a ver, hay algo clarísimo. La gente cuando toma alcohol, mejor que no maneje. A mí me parece bien que no maneje la gente. Aunque sea poquito. La verdad, yo por lo menos en mi caso lo cumplo. Yo tomo una copa de alcohol y no manejo. Me parece una responsabilidad de quien se sienta al volante. Es importante. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Los jóvenes ya están muy mentalizados con ese tema. Hacen cadenas. Hay el conductor designado. Me parece una buena costumbre, ¿sabés? Ahí hay algo que se ha hecho bien. Bueno, ponele. Ahí está. Ves, que al final lo contamos. ¿Querés debatir con uno, con dos, con tres? ¿Por qué planteamos el debate? Te ponemos a vos acá y los otros tres de otro lado. Pero el debate me lo preguntó. Creo que el primer día que di una nota periodística, cuando terminamos el acto del Club Cordón, que fue el acto de lanzamiento de campaña, fue de las primeras cosas que me preguntaban. ¿Está dispuesta a debatir? Yo le dije, por supuesto, ¿cómo no voy a estar dispuesta a debatir si es intercambiar ideas? Y aparte, todo lo que yo comento de una mala gestión, ¿estoy hablando de la gestión? No, estoy hablando de la persona. Y creo que es muy importante distinguir esto. Yo no estoy criticando a la persona al ser. Estoy criticando cómo gestionó esa persona. Entonces, desde ese respeto, me parece que es muy sano debatir. Te reías porque el otro día me preguntó, bueno, ¿con quién? ¿Con cuál? Y yo dije, bueno, y con los tres, porque son una opción de un lado y otra opción del otro. Después veremos cómo se organiza. ¿Será con el de mayor intención de voto? Lo tenemos que ver, cómo se organice. Pero cuando yo respondí con los tres, claramente me refería a eso. Es, hay tres candidatos del Frente Amplio y una candidata del resto de los partidos. Y por lo tanto, el debate sería de esas dos fuerzas. Sí, también hay candidatos de Unidad Popular. Ahí esos votos, está mal que los cuente. Laura, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Laura Raffo, la candidata de la coalición Multicolor por Montevideo. Vamos a ver cómo está el tiempo en la capital a esta hora.